¡Basta, ratón! ¡Basta, ratón! ¡Dale! ¿El próximo? Si, si querés, sí, boludo. Dale, dale. Dale, dale. Hay que ver si llego cuando termine este a que arranque ese. Porque están medio desfasados los partidos. Precién terminó ahí. ¡Sí! ¡Entonces, ya ven! ¡Pi! ¡Muy bien! ¡Como lo muestra! ¡No! ¡Parad! ¡Ponio! ¡Ponio! ¡Tome, abrí! ¡Tome, abrí! ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡No dale! ¡Uno con uno! ¡No dale! ¡Tiro! ¡Fuera! ¡Tiro! ¡Tirate! ¡Fuera! ¡Fue los dos boludo! ¡Fue los dos boludo! ¡Fue los dos boludo! ¡No se sienta! ¡No le den espacio! ¡No le den espacio! ¡Fue el balba! ¡Fue acá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ataque! ¡Vámonos eh! ¡Dale! ¡Dale el otro! ¡Fue otra! ¡Sí vale! ¡Vení! 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 ¡Dale boludo! ¡Vení! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Ataque! ¡Dale! ¡Fue otra vez! ¡Fue otra vez! ¡Boludo! ¡Vení! 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 ¡Fue esta vez! ¡Fue esta vez! ¡Vale! ¡Vale! ¡Adelante! ¡Vale! Otrootecha cuidado. ¡Vale una! ¡Vamos! ¡Ya pedíla! ¡Boludo, vamos! ¡Mira, mira! ¡Ahí! ¡Bolida, guapo! ¡Bolida, guapo! ¿A dónde vas? ¿O dónde el área? ¡Bolida, uno! ¡Eh, Wally! ¡Mira, toma, toma! ¡Mira, toma! ¡Ahí, boludo! ¡Vamos, vamos! ¡Prozo, choco! ¡Bolida, deja, va! ¡Come, Hori! ¡Come, Hori! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh, oui, oui! Yo lo primero que hace fue estos ¡cardio! ¡Eh! ¡Eh! ¡Le piamelo! ¡Ah, le qué haces! ¡Eh! ¡Wally! ¡Ahí! De mucho borrale, del Tommy, amigo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Arté! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Entra el nuevo, entra el nuevo ¡Bien! ¡Va para adelante, Iván! ¡Va para adelante, bola! ¡Va para adelante, bola! ¡Segundo! ¡Segundo! ¡Va para adelante! ¡Ve no esta acts! ¡Ve no esta! ¡Ve no esta! ¡Si por eso, ven! ¡Segundo! ¡Ve no esta! ¡Que es venga de todo que puta! ¡Gracias! 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 ¡Déjole! ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Dale, dale, eh! ¡Dale, dale! ¡Mate, dale, brú! ¡Dale, dale! Bien, bien. Bien, Coco, bien, así, eh. ¡Bien! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Que mora, viejo! ¡Gay! ¡Gay! ¡Muchas gracias! 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 ¡Pirame! ¡Miralo! ¡Miralo! Ahora, vaya solo... ¡Toque de nuevo! ¡Vale! 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 ¡Dale, Guido, pelotudo! ¡Dale, Guido! ¡Dame la misma, boludo! ¡Revolve, Guido! ¡La concha de chupada! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Vale, Poli! ¡Ey! ¡Ya le tiré la pata, Poli! ¡Ya le tiré la pata! ¡Dale! ¡Vale! 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 ¡Dale! ¡ violet! ¡Vale! Tiene vida antes de igualk ¡Vale! ¡Bien! ¡Sí, Guido! ¡Bien! ¡Entre! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, boludo! ¡Estamos nudeando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, vale! ¡Vale! ¡Sí, vale! ¡Vale, Tommy! ¡Vale, Tommy! ¡Dale, Tommy! ¡Dale! ¡Boludo! ¡Son dos, eh! ¡Y ahora! ¡Vale! 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 No, que justo era gol. Después me cagan a pedo los pibes. Si, si, nos derramo. Si, me imagino, la adrenalina del momento. Aguantala. Bien, Mateo. 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 Si te pega a vos, se le explica a todo. Si te pega a mí, peleamos mano a mano. No te separa nada en un tiro. Aparte acá, te sigues boludeces y ya te estás peleando. Es por los puntos, pa. Es por los puntos, ¿sabes? Salud. Paco. Reboleda, Chávez. Reboleda. Reboleda. Hey, Paco. Dale, boludo. Probá. Dale, dale, dale. Dale, dale. 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 Vamos, go. 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 We're out. Hey, 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 hey. Pacha, boludo. Hey, hey, hey. Tommy, hold it. ¿Quién contiene y diga esa? ¡Vuelta solo! Eh, eh. Eh, eh, eh. Que dolorosa, boludo. Ya he sabés, es un dudo. Eeeeh, eh. Ah, no, 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 vamos. Allá. Ay, ay. Ay, ay. Mi, yo, dale. ¡Uno somos los que otros cinco! ¡Y pa' puta el miedo, boludo! ¡No bajas, boludo! ¡Vamos, che, dale! ¡Dale que se puede, viejo! ¡Dale, eh! ¡Dale! ¡Vamos a empezar pasando! ¡Vamos a empezar pasando! ¡Dale, dale, vamos! ¡Sí, dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos, volve! ¡Valta, eh! ¡Valta, eh! ¡Yo tengo ganas! ¡Valta, eh! ¡Vualt, en medio! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, que se va! ¡Vale, se va! ¡Vale, seguíla! ¡Falta! ¡Vale! ¡Abrí! ¡Falta! ¡Muchas lucho! ¡Vale! 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 ¡Jugá! ¡Jugá rápido con Molly! ¡Jugá! ¡Fuene! ¿Las vistan los grisos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.